Saludo cordial para nuestros señores de Estrategia Medio, soy desde la empresa de servicios de tránsito aquí en el municipio de Zipaquirá y nos acompaña su gerente el doctor Gabriel Marulanda Taborda. Doctor Marulanda tengo usted un saludo cordial y bienvenido a Estrategia. Muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder digamos aclarar sus dudas y obviamente pues hacia la ciudadanía también las dudas que por intermedio suyo tengan. Muy bien, bueno, ¿ya cuánto lleva la empresa conformada aquí en Zipaquirá? Nosotros empezamos en el 15 de diciembre de 2015, la empresa se creó en finales de octubre de ese mismo año, creo que fue el 25 de octubre, pero pues la puerta la abrimos en ese 15 y desde ahí pues operación continua hasta la fecha. Bueno, ¿cómo ha sido el tratamiento de la gente para con la empresa? ¿Cómo les ha ido a ustedes con ellos? Bueno, al comienzo fue un poco difícil en cuanto a algunos servicios, porque es que recordemos que acá la empresa presta varios servicios a la ciudadanía. Aquellos servicios que son los más aceptados, digamos todo lo que tiene que ver con tránsito, que es todo el registro automotor, todo el tema de las licencias de conducción, la custodia de todas esas carpetas, digamos esos servicios han sido muy bien aceptados por la ciudadanía, ya que en Cundinamarca tenemos pues los mejores tiempos de respuesta como tal en esos trámites. Por ejemplo, una licencia de conducción acá, después de que la persona paga, se demora cinco minutos. Y en cuanto a la licencia de tránsito, la que es la tarjeta de propiedad del vehículo, también nos demoramos un tiempo similar después de la revisión pues del pago y de los documentos como el que haya pagado el SOAD y el impuesto. Entonces también es muy muy rápido y todo, nosotros acá somos una empresa cero papel, todo lo digitalizamos de inmediato, pedimos solamente los documentos que exige la norma para guardar en la carpeta y custodiarla como tal. Sí, las carpetas que se tenían de la antigua Secretaría de Tránsito y Movilidad aquí en Zipaguira del departamento de Cundinamarca más bien, ¿sí se lograron traer aquí para el municipio o están distribuidas en diferentes partes? Están distribuidas en diferentes partes, digamos, eso es una mala noticia para los ciudadanos que estamos en la pelea igual, no nos han retornado las carpetas, hoy por ejemplo un ciudadano de Zipaquirá que haya matriculado su vehículo hace pues antes de 2015, ¿cierto? de diciembre 15 de 2015, le toca oír a Cajicam o a Cota, dependiendo pues a cuál de esos sitios se llevan a su carpeta. Sí, pero se puede recuperar para aquí. Pues, pero ya es autonomía del ciudadano, en ese momento nosotros tenemos muchas carpetas que la persona se cansa de eso y lo que hace es una carta muy sencilla dirigida al tránsito departamental diciendo, venga, yo quiero que mi carpeta vuelva a Zipaquirá y simplemente es un trámite de traslado que cuesta alrededor de 35 mil pesos. Porque tenemos entendido que había una norma que obligaba para que esas carpetas nuevamente regresaran aquí a Zipaquirá y obviamente las administrará la entidad como es esta. Correcto, pues el Ministerio de Tránsito, el, perdón, sí, el Ministerio de Transporte, eh, de sus conceptos, le expresó a Cundinamarca, hombre, las carpetas deben de quedarse allá, la Procuraduría también, pero Cundinamarca no hizo, pues digamos, o hizo caso omiso a eso y se las llevó. Hoy la única manera de traerlas es que el ciudadano haga un trámite que llama traslado de cuenta y acá se las radicamos como tal. Sí, bueno, volviendo al tema de la creación de la empresa, pues había muchas dudas y todavía siguen existiendo las dudas, es apenas lógico, y más cuando se trata de temas políticos, pues se generan algunas acciones que ponen en contradicción al municipio, a la ciudadanía con la empresa. Eso poco a poco usted lo ha ido a aclarar y ha ido no sé cuántas veces al Consejo Municipal y siempre ha expuesto lo mismo, o sea, parece que no se logra convencer el concejal o los concejales y algunas personas que ya ustedes han realizado una labor y cómo se distribuye algunos ingresos que le llegan aquí a la empresa, lo que le corresponde al departamento, perdón, al municipio y creo que también al departamento. Claro, no, digamos, los concejales entienden, todos entienden cómo es la estructuración que se hizo al comienzo, solamente que políticamente hablando, uno decir la verdad de cómo está conformado esto, pues se quedan sin el discurso de que esto es un negocio, porque en realidad esto, si quieren decir hablar de negocio, pues el que más sale, digamos, beneficiado es el mismo municipio. Acá la conformación de la empresa por estatutos está 70% para los privados, 30% para el municipio, pero es un simple tema de estatutos, que es porque el municipio no tenía para dar unos aportes mayores para un porcentaje mayor en cuanto a lo que dice la letra, pues, por la conformación. Otra cosa son los ingresos que en ese momento la administración, pues, que, digamos, hizo esta iniciativa pública, ¿cierto?, para crear esa empresa, lo que dijo, bueno, pero los ingresos es al contrario, o sea, el municipio va a ganar unas mensualidades más las utilidades que al final tenga la empresa. Entonces, si usted suma todos esos ingresos que generan dentro de la empresa como tal, eso sale, por ejemplo, de promedios que lo mostramos allí en el Consejo hace un par de semanas que estuvimos, el municipio queda con cerca del 83% de todos los ingresos y el privado se queda con el 17% de todos los ingresos del periodo fiscal, o sea, del año como tal. Sí, se hablaba de un 70-30, pero eso también se ha precisado, que 70-30 creo que es la conformación de la empresa. La conformación, correcto. Pero lo que se recauda de todo, creo que le corresponde una atajada importante al municipio, mayor. El 83%. O sea, en general, el 83%. En general, el 83% en general. Sí, eso se ha ido... Entonces, digamos, dentro del discurso que muchos dicen, no, que el negocio porque es 70-30, pues en realidad eso no es así. El negocio es, cuando uno habla de negocio, uno habla de plata. Sí. O sea, ahí me dicen un negocio es plata, y plata es 83% para el municipio, 17% para el privado en promedio. ¿De dónde sale el 70% para el privado y el 30% para el municipio? De la conformación de la sociedad. De la sociedad. Entonces, si digamos, al comienzo se necesitaban mil millones de pesos de patrimonio, para, por ejemplo, si vamos a crear una empresa. Sí. Entonces decimos, vamos a hacer mil millones de pesos de patrimonio. Entonces usted dice, no, yo solo tengo 300 millones, pues te corresponde el 30% de la empresa. Sí, ya. Porque no tienes más. Pero eso es, digamos, en los estatutos como quedó conformada. Y para el final del periodo se repartan las utilidades como tal, o sea, 70-30. Pero hay unos dineros aparte que se le reparten al municipio mes a mes, que también son ingresos que genera acá la empresa, pero que solamente se reparten para el municipio y cero pesos para el privado. Entonces, por eso la diferencia de dineros al final del periodo fiscal. Bueno, usted ha explicado varias veces eso, pero parece que no se quisiera entender. Y se pensaría, mucha gente dice, bueno, la empresa privada es la que se está llevando todo. Está totalmente demostrado lo bueno. Como yo he invitado a muchos concejales, ciudadanía, veedurías, a todo el mundo, que todo eso es totalmente transparente. Acá los dineros todos se manejan en una fiducia. La fiducia reparte estos dineros mensualmente al municipio. Entonces, es totalmente transparente el proceso. Hay otros dineros que ingresan al CIMIT, que es una entidad pública, y esta entidad también le reparte mensualmente esos ingresos al municipio. Entonces, es muy fácil uno ver qué consignaciones se le hace el municipio mensual y qué consignaciones se le hacen a los privados mensuales y van a ver que los privados cero pesos mensuales y al municipio de esa entidad les consignan como tal. Es así de sencillo. ¿Muchas demandas ha tenido la empresa respecto a este tema? Sí, tuvimos una... Al comienzo, cuando se creó la empresa, pues un ciudadano demandó, digamos, todo ese acto de constitución de la empresa, de cómo se dio, alegando pues que no se cumplieron los pasos de ley como tal. Hace unos cuatro semanas o algo así, ya nos ganamos ese juicio. Todo salió pues a favor del municipio, porque pues el demandado fue el municipio, y vinculado por la empresa como tal. Bueno, pero no ganamos esa demanda. O sea, eso quiere decir que toda la creación de la empresa, los documentos, cómo se hizo el proceso de selección, todo está, digamos, conforme a la ley. A inicios de la administración anterior se llevó a cabo una especie de foro, una reunión en el teatro de la independencia, perdón, no, teatro Julio Carlos, ciertamente. Había sido una reunión y, bueno, muchos consiguales salieron ahí de ese momento a anunciar demandas, denuncias y demás. Posteriormente a ello, dos concejales y un exalcalde de Zipaquera interpusieron una, creo que una acción popular aquí en el municipio de Zipaquera, que, si mal no estoy, fue devuelta por improcedente y finalmente pues no sabemos qué pasó con esa acción popular. Sí, no, digamos, acá no nos vincularon, no la conozco. Estaba persiguiendo muy, lo que escuché, muy esa demanda, pues, que sí estaba en curso, que fue la que, le repito, pues, hace cuatro semanas la ganamos como tal. Sí, bueno, hubo operación, ¿no? ¿O era última a distancia? Era, sí, la última ya. Entonces, digamos, ahí no, todo se ya quedó firme como tal. Muy bien. Ahora se cumple, creo que son cinco años de las zonas de espacio regulado, creo que esto se finiquita. Bueno, a menos que el Consejo Municipal apruebe eso a favor. Sin embargo, en una entrevista que realizamos con el Secretario de Transporte y Movilidad actual del municipio, el doctor Fernando Foredo, pues, nos manifestó que no le disgustaban las zonas de espacio regulado, por el contrario, que como le agradaba, pero que seguramente había que hacer alguna reorganización. ¿Qué ha sabido usted de esto? Sí, bueno, es que en realidad, a diferencia, pues, de algunos opositores de los gobiernos, como funciona aquí, en el país, siempre están de opositoria, necesitan proyectos buenos, pero yo en realidad no conozco un ciudadano que no le guste acá las zonas de estacionamiento regulado en Zipaquirá. Incluso eso ha sido un proyecto que se ha ganado reconocimiento nacional. también nos ha visitado de otros países, digamos, de esa zona, países como Panamá, República Dominicana, Ecuador y Paraguay. A mirar cómo funcionan estos temas de parqueo en vía pública en esta región americana y cómo, pues, digamos, mezclándolo con el tema turístico, que es ese municipio de Zipaquirá, cómo funciona y cómo ha dado resultado. Entonces, digamos, esos países han llevado muy buena impresión. Y a nivel nacional, también nos han visitado cerca de unas 15 ciudades, entre ellas, por ejemplo, Bogotá, que vinieron, pues, a mirar porque ya todas estas ciudades están pensando en hacer este tema de zonas de estacionamiento y, pues, pues, ahí es un secreto, pues, que Bogotá ya está en un proceso de pliegos para esto. Hay otras ciudades como Cali, bueno, Cartagena, Santa Marta, que han venido y se han llevado, pues, muy buena impresión. Y a la ciudadanía local, con ejemplo, les explico todo. Entre la alcaldía, pues, en esa calle de la alcaldía, que está entre la alcaldía y el centro comercial en Salinas, creo que se llama. Salinas Plaza. Al comienzo, o sea, solo hace casi cinco años, cuando empezamos a colocar a hacer, pues, los comerciantes allí lo que decían es, venga, ¿cómo van a colocar eso acá? Y era porque ellos llegaban, llegaban allí a trabajar, dejaban su vehículo estacionado ahí al frente, todo el día. Pues, ellos iban a almorzar y volvían, bueno. Cuando ya instalamos la SER, y se dieron cuenta que ellos podían llegar en otra manera, pues, a trabajar, o caminando, en bicicleta, o transporte público, y que ese espacio era 100% para los clientes. Entonces, los clientes llegaban ahí, o hacían una vuelta en la alcaldía e iban al frente a comprar una empanada, o una gaseosa, o mientras lo atendían. Todo eso, digamos, generó una dinámica de comercio. Cuando colocaron los andenes el año pasado, ellos mismos nos dieron la razón de que se les bajaron ventas. Sí. Se les bajaron las ventas. Y eso sumado a que también tenemos estadísticas de que lo que más se consume son los 15 minutos. O sea, las compras que más se hacen en temas de estacionamiento son de 15 minutos. Entonces, por ejemplo, cuando yo venía, iba al tostado, estacionaba ahí al frente del tostado a comprar, ya uno no lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, ya también se les bajaron algunas ventas de gente que llegaba, pasaba para la casa, compraba, o del trabajo, compraba su café, pagaba 15 minuticos, y ya. Entonces, digamos, el 80% de las ventas que se hacen son de 15 minutos. Eso demuestra que las personas solamente van a hacer su diligencia y ya. Y hasta luego, sí. Y hasta luego. Entonces, eso es un tema que acá, pues, toda la estadística de Stan, el promedio de esos cinco años lo dice como tal, con certeza, de que la gente utiliza eso es para sus diligencias, ir al banco, al cajero, a motilarse, a alguna cosa de esas, pero lo utilizan en periodos cortos. Sí. Pero, ¿cuántas personas en este momento están trabajando allá en las zonas de espacio regular o estacionamiento regular? En este momento somos, en la SER, 53 personas. 53. Cada una de ellas, más o menos, ¿cuánto está devengando mensualmente? Ellos tienen, ellos, digamos, están vinculados acá a la empresa con contrato laboral, ellos ganan el mínimo más todas las prestaciones de ley, tienen derecho para su dotación, hay unos bonos que se le dan mensual también a aquellos que sean más eficientes, entonces, digamos, hay buenos incentivos. Bueno, ahí seguramente hay que mirar si esto es iniciativa del alcalde para nuevamente renovar esa posibilidad, porque me han dicho y un alcalde anterior también me comentaba que no era, digamos, rentable para ustedes como empresa o para el municipio, tampoco era rentable porque eso se generaba varios dineros que no cumplían seguramente la expectativa de todos los que se estacionan ahí. Exacto, digamos, esto se hizo al comienzo y muchos dicen no, que el negocio lo hacen, pero eso no, y los invito a que hagan una matemática muy simple, pues, ¿cuánto cuesta esa nómina de esas 53 personas más todas las prestaciones, dotaciones, todo esto, eso, por ejemplo, compensa un poco los ingresos mensuales de esto, cosa que está a punto de equilibrio esos gastos directos. Hay unos gastos indirectos administrativos que nosotros los subsidiamos acá por el resto de servicios que presta la empresa, como trámites, todo el tema contravencional, todo esto, y llegan los del hacer acá, acá tienen la tecnología, tienen el espacio, que igual si con ellos o sin ellos me toca pagar el mismo arriendo acá, la misma vigilancia, entonces son cosas que digamos ayudan a que el hacer se sostenga económicamente. Si eso fuera independiente, pues, simplemente, por ejemplo, el municipio tendría que dedicar una partida presupuestal anual de cerca de 1.500 millones de pesos para poder eso se deshacer en el año, más todo el tema de nóminas, más todo el tema de ir al consejo a la reestructuración de planta, porque pues imagínense, hay que meter a 53 personas en la planta del municipio, más ponerles una sede, esto, pues, digamos, acá funciona porque es un tema de que están unidos a varios servicios, ese tema independiente como ha pasado en varias ciudades, que si para que la no es la única, si usted pone a ver otras ciudades de Colombia donde eso está solito, pues, es muy fácil preguntar si esa vaina funciona o no, y no conozco la primera que estén dando, pues, unos resultados económicos como para uno decir que es un super negocio. Sí, salimos a la expectativa a ver qué va a suceder con este posible proyecto, no sabemos si lo presenten o no, definitivamente se finiquita ahí el tema de las zonas de espacios o estacionamiento regulados aquí en el municipio ya es un resorte únicamente de la administración municipal, ¿cierto? Sí, es de la administración municipal, obviamente nosotros y como varios ciudadanos lo han expresado que es una mayoría, una inmensa mayoría de que eso funciona en todas estas zonas, incluso nos están pidiendo nuevas zonas a la administración del municipio como tal, por uno, el déficit de parqueo, dos, porque esto ha ayudado a que los comercios, o sea, los comercios que están alrededor de un hacer se han valorizado, se valoriza más un comercio que tenga un hacer al frente que aquel que no la tiene, porque digamos para ellos es un secreto que a la gente le gusta mucho la comodidad, la gente estaciona al frente donde quiere ir y por eso te digo, esos comercios se han valorizado bastante. Sí, bueno, el tema de seguridad algunos dicen, bueno, nos faltaría de pronto es que ellos ayuden a cuidar los vehículos en materia de seguridad. Bueno, ese tema no, digamos acá lo que se está haciendo es una organización del espacio público, acá no hay un tema de seguridad, pero vea que esto ha ayudado a que de pronto si bien unas personas ahí constantes que son los de la CERMA, los motorizados que tenemos, eso da una percepción de seguridad importante, o sea, aquel amigo de lo ajeno no va a llegar ahí al frente de varias personas que nosotros tenemos pues a robar, entonces vemos y ese tema sí podemos garantizar de que, y con estadísticas, de que donde está la CERMA no han habido robos como tal, pues, o los hay en horarios diferentes a la CERMA cuando ya no hay personal nuestro, pero durante el día que hay personal los robos son, no están dentro de la CERMA. el otro tema es lo que tiene que ver con las policías de tránsito, algunos dicen, bueno, están haciendo lo del día, buscando a ver cómo parten a la gente para traerle esos dineros a la empresa de servicios de tránsito de Zipaquirá. Sí, no, eso es totalmente falso, digamos, hoy los policías están, y además no es que sean muchos, digamos, hay 15 policías en el municipio, 15, y hay tres turnos de trabajo en el día, recordemos que el día tiene 24 horas y yo tengo que, y son turnos de 8 horas, entonces si usted esos 15 policías los divide en turnos de 15 horas y sacando al comandante que es uno solo, al secretario de la policía, hay como 3, 4 cargos que trabajan en un solo turno, te quedarían como 4 policías por turno, 4 policías por turno, esos 4 policías por turno donde andan en pareja, o sea, dos en una moto, pues apenas hay como dos, dos unidades controlando todo ese municipio como es de grande, 150 mil habitantes, por eso te digo, eso no, esos son temas de redes sociales que lo que buscan es engañar a la gente, pero, pero es que, es que ahí están los, o sea, es imposible, o sea, dos unidades por todo el municipio por turno, eso no es nada, eso no es nada. Eres el doctor Gabriel Marulanda Taborda, gerente de la empresa de servicios públicos, perdón, de la empresa de servicios de tránsito, de servicios de tránsito del municipio de Zipaquila, me dicen que van a recibir usted una certificación en calidad. Sí, ya nos certificamos, muchas gracias, ya nos certificamos en octubre del año pasado, estamos certificados ISO, en 9000 o 2015, esta certificación, lo que, lo que nos premió fue la organización de que todos los procesos, procedimientos que hacemos acá en la empresa son totalmente metódicos, seguros, también ya tenemos toda la, como el cumplimiento de toda la metodología del sistema de salud de gestión del trabajo, donde todas las personas que trabajan acá en la empresa tienen, digamos, esos beneficios al nosotros estar con esa metodología, que incluso es una obligación de ley, ¿cierto? Y tenemos también toda la parte de gestión documental, en ese momento ya muy de la mano con la del municipio, donde tenemos que tener todo un tema, digamos, seguro en los documentos, el cero papel y todo eso con base a la ley nacional de archivo. Muy bien, ahí está entonces, un paso importante también de la empresa para el servicio de todos. Doctor Gabriel, muchísimas gracias, muy amable por estar aquí en Estrategia. Muchas gracias. Y aquí estamos pendientes también de otras informaciones que seguramente usted deseara conocer. Muy amable. Eso, muchas gracias. Hasta luego.